Mesa de noticias En 1983, debuta de lunes a viernes en el horario de las 20 horas por la pantalla de ATC, un ciclo que se convertirá en un clásico, con idea, libro y rol protagónico del genial y querido cordobés Juan Carlos Mesa, ya por entonces popular escritor y libretista al que conocimos también delante de cámara por ciclos como Humor Redondo y junto a Tato Ores donde interpretó una especie de antecedente al gerente de canal que luego será el señor director. El ciclo de una hora de duración era una parodia del mundo de las noticias y la producción estaba a cargo de Carlos Montero y Fernando Marín. El programa transcurría en el marco de una redacción de un programa de noticias y entrevistas. Todavía en nuestro país no se habían instalado las señales de cable con canales de noticias. En 1994, Juan Carlos Mesa, aprovechando el furor del cable y tal vez queriendo repetir el éxito, hace por TV2 cable canal. Pero el ciclo no resultó y fue rápidamente olvidado. Tampoco Mesa de noticias comenzó con éxito. El ciclo arrancó como un noticiero con humor. Pero al ir en el mismo horario que los noticieros tradicionales, el programa tenía muy mal rating. El público no lo entendía. El contrato con ATC era por tres meses. Habían transcurrido dos sin encontrarle la vuelta. Hasta que Mesa lo convirtió en un ciclo de humor disparatado con algunos toques de actualidad. De ahí en más, en un par de semanas comenzó el camino a convertirse en un clásico de la televisión que llegó a tener entre 25 y 30 puntos de rating. En Mesa de noticias, Juan Carlos Mesa era secundado por el gran actor Gianni Lunadei en el papel del villano señor de la nata, imponiendo latiguillos como Y presentaba desopilantes inventos, como el periscopio en su despacho, con el que podía espiar los movimientos de toda la redacción o los anteojos de rayos X trasnuden con los que veía a las chicas en ropa interior. En el elenco también estaba la exquisita Beatriz Bonet, que era Beatriz Sangredolce, la tía de Mesa y dueña del multimedio, con latiguillos que quedarían instalados como ¡Qué bochorno! ¡Qué bochorno! Gino Reni, convertido en Gino Foderone de la Satsitza, con el Asasino, Alberto Fernández de Rosa como Rosales y su movimiento nerviosos de lentes. La redacción tenía un mozo a cargo de Alberto Irizar como Jesús Sangueidas y su latiguillo de ¡Ay, me Dios! ¡Ay, me Dios! Acompañado por su esposa Carminia, protagonizada por la actriz Marisa Herrero, el periodista, animador y locutor Fernando Bravo, esta vez como actor. Leticia, como la esposa de Juan Carlos Mesa, Juan Carlos, esta noche tenemos... Esta noche las penínsulas. ¡No! Y una pequeña Eleonora Wexler como la hija de Mesa. La otra hija era interpretada por Verónica Goldstein. También se destacó el periodista Edgardo Mesa, hermano en la vida real de Juan Carlos, que logró mostrar su lado más desopilante con sus latiguillos de ¡Presencia! Cris Morena, como la ascensorista, que luego de anunciar ¡Segundo! se abría la puerta y se podía viajar a los lugares más insólitos. ¡Segundo! ¡No me cien! Cris. Mesa de Noticias tuvo cinco temporadas, cuatro en ATC desde 1983 a 1986 en el horario de las 20 horas y una en Canal 13 a las 19 en el año 1987. Sin uno de sus pilares, Gianni Lunadei, posiblemente motivo por el cual el ciclo en este canal tuvo corta vida. De la nata volverá a unirse al señor director en El Gordo y El Flaco por Telefe desde 1991 a 1993 con muy buenos números de rating. Como dato adicional, en el ciclo de 1987 por Canal 13 comenzaron a hacer algunas participaciones un casi desconocido trío Milachi. Lamentablemente, como sucede con muchos programas, casi no queda registro del material del ciclo. Gabriel Mesa cuenta que con su padre intentaron un par de veces hacer la remake, primero con actores y luego en una versión animada. Y hasta un último intento en el que Juan Carlos Mesa vendía el holding a su yerno, marido de Leonora Wexler. Pero ninguna de estas ideas prosperó. Ya no estaba Gianni Lunadei, que había decidido terminar con su vida en 1998 y en 2016 nos dejó el querido Juan Carlos Mesa. El elenco de Mesa de Noticias fue multitudinario y entre los nombres que se fueron sumando podemos destacar marianela Horacio Teicher Ana Más Ferreira Adriana Salgueiro Carmen Barbieri Santiago Bal Gerardo Bahamonde Hugo Daniel Marcos como Inocencio Nito Artaza el extraordinario el extraordinario Tandarica Javier Portales el negro Álvarez Georgina Barbarosa Alberto Martín Pazzi Carlos Rotundo como Turrondo Silvana Di Lorenzo Silvana Di Lorenzo Carola Reina Marita Ballesteros María Muchastegui Marisa Carreras y un largo etcétera Si este video te gustó dale click a la campanita dale like al video y ahora también seguime en Instagram con más contenido diario díotas misa suscríbete